Música Atención control trenes, nos ingresa por trenes seguros, aparte el mundo masculino estaría robando celulares Remera gris, pantalón jean largo, gorra marrón y mochila Otra hora tenemos el piso, la acaba de robar un celular en femenino en el túnel Interceptarán André, por favor Comprendido Aprendido el más bueno trasladado que a la comisaría Música